Hola a todos y a todas, en este video voy a explicarles cómo hacer el segundo ejercicio de dibujo animado. Este ejercicio va a tratar de una caminata y la idea con esta caminata es poder ver el proceso para realizar un plano en animación. Vamos a empezar desde lo básico, desde generar el boceto de animación, luego hacer la limpieza de línea, luego aplicar color y luego entonces vamos a hacer la ilustración de escenario, vamos a generar la composición, vamos a generar los sonidos y por último entonces vamos a editar la película completa. Esta es la primera parte de tres videos, en esa primera parte lo que vamos a trabajar es solo la animación desde anime, entonces cómo vamos a hacer ese primer boceto de la animación, luego les voy a explicar cómo hacer la limpieza de línea y por último ya cómo aplicar el color. En el segundo video vamos a ver composición, entonces les voy a mostrar una ilustración, cómo se realizó la ilustración desde Photoshop y luego cómo con la ilustración y con la animación son previamente hechos en After Effects se va a generar la composición de ese plano. Y por último entonces el tercer video nos va a mostrar cómo sonorizamos desde Audition y en Premiere cómo hacemos el montaje pues ya del plano animado previamente, del plano compuesto previamente en After Effects y de los sonidos recogidos en Audition. Y en Premiere ya generamos pues la última parte del proceso que es hacer el montaje y exportar ya el clip finalizado. ¿Listo? Entonces bueno, voy a empezar con Anime para hacer la primera parte que es la animación del personaje. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto en Anime. Aquí en la ventana de configuración vamos a darle las dimensiones, vamos a seguir trabajando 1920x1080 y vamos a trabajar una velocidad de 8 cuadros por segundo, luego de ser necesario modificamos esa velocidad, entonces ajustamos el tamaño de la ventana, nos aseguramos pues que la configuración haya quedado bien y lo primero que vamos a hacer es crear los cuadros en blanco donde vamos vamos a dibujar las poses del movimiento, vamos a la línea de tiempo, con clic sostenido y arrastrando, seleccionamos los cuadros donde vamos a crear el fotograma en blanco y para hacer eso entonces presionamos la tecla F7, seleccionamos los cuadros y presionamos F7. Si estoy trabajando desde un Mac y la tecla F7 sola no funciona, puedo buscar la tecla con las letras Fn y presionando Fn F7 al tiempo, genero los cuadros en blanco. Luego de tener los cuadros en blanco, que en este caso van a ser 9 cuadros, puedo configurar el pincel, si quiero puedo activar la presión y puedo modificar el tamaño de la brocha. Configurado el pincel entonces voy a hacer el primer fotograma. Entonces como la idea con este ejercicio es ver el proceso de realización de un plano, el primer paso va a ser el boceto de la animación. Entonces estos dibujos van a ser bocetos rápidos, van a ser dibujos hechos a partir de formas básicas. Entonces debemos saber cómo construir este personaje con formas básicas. Cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, esperas, cubos, pirámides. Porque resulta mucho más fácil corregir si hay algún error, es mucho más fácil volver a dibujar un cuadrado, volver a dibujar un círculo, que tener que repetir ya un dibujo con detalle, de un brazo, de una mano, si de un rostro, o todo el dibujo completo. Entonces es más fácil corregir estas formas básicas, hasta tener pues la posición que deseo tener, que un dibujo ya con más detalle. Entonces lo que empezamos a hacer son los cuadros extremos, que como lo veíamos en el ejercicio anterior, van a ser esos cuadros, que defino dependiendo si hay punto de toque o si es la posición extrema antes del cambio de dirección del movimiento. En el caso de la caminata, pues los cuadros extremos van a ser cada vez que el personaje da el paso. El cuadro 1 sería el paso 1, el cuadro 5 sería el paso 2. Activa el papel cebolla para ver el cuadro 1 y poder tener una referencia de la altura del cuerpo. Lo que podría hacer acá es simplemente invertir el orden de los brazos y las piernas, tener como referencia la altura del cuerpo y luego invertir el orden de la posición de brazos y piernas. Entonces, la pierna derecha, que es la pierna que dejo clara, que se ve pues al frente del personaje, y la pierna izquierda, que es la pierna sombreada, es la que está detrás. Entonces, si en el cuadro 1 la pierna izquierda está adelante, en el cuadro 5 la pierna va a estar atrás, y la pierna derecha, que en el cuadro 1 estaba atrás, ya en el cuadro 5 está adelante. Y de forma contraria, pues trabajamos los brazos, ¿no? Entonces, en el cuadro 1 la pierna derecha estaba atrás, el brazo derecho estaba adelante, y ahora en el cuadro 5 el brazo derecho está atrás, y la pierna derecha, adelante. Y el brazo y pierna izquierda, pues al contrario. Entonces, como se trata de un ciclo, él va a llegar a la posición inicial, en este caso el cuadro 9. Lo que podemos hacer es copiar el cuadro 1 en el cuadro 9, ¿sí? Para poder tener esa cierra del movimiento. Entonces, para seleccionar podemos dar clic sobre el fotograma, o podemos presionar comando A para seleccionar todo, o con la herramienta selección rodeamos el personaje, y seleccionamos. Presionamos comando C para copiar, o control C, vamos al fotograma 9, y presionamos control shift de pequeña, o comando shift de pequeña, ya depende de si estoy trabajando en un PC o en un Mac. Ya tengo mis cuadros extremos, así que cuando el personaje da un paso y da el otro, igual el otro es a la posición inicial. Vamos ahora a hacer los puntos de quiebre, que van a ser las mitades entre esos cuadros extremos. En este caso, pues me voy a ubicar en el cuadro 3, voy a activar el papel cebolla, y voy a desplegar la barra azul, que es el que me muestra los cuadros hacia atrás, la voy a ubicar en el fotograma 1, y la barra verde que muestra los cuadros hacia adelante, la voy a ubicar en el fotograma 5, y acá entonces voy a empezar a dibujar mitades, para poder sacar la posición de ese personaje. Vamos a ver en el transcurso del ejercicio que esa regla de las mitades no se cumple en todos los casos. Van a haber momentos donde la posición va a requerir que se rompa con esas mitades. Entonces acá tenemos el cuadro azul es la posición inicial, el cuadro verde es la posición final. Vamos a empezar con la pierna izquierda, con la pierna sombreada, tomamos puntos de referencia, en este caso el talón, donde defino posición inicial, posición final, busco la mitad de esa trayectoria, de ese desplazamiento, y dibujo la pierna. En este caso la pierna va derecha, está adelante y se va a ir hacia atrás derecha, esto va a hacer que el cuerpo suba un poco, que no va a estar en la misma altura, sino que va a subir un poquito, ya dependiendo de que tan exagerado quiera hacer el movimiento, un referente puede ser el largo de la pierna. El largo de la pierna va a indicar que tanto puede subir el cuerpo del personaje. Y acá entonces voy a hacer la mitad, digamos que este puede ser uno de esos casos donde se rompe esa regla de las mitades, en el caso de la pierna derecha, la forma como avanza. La pierna se va a recoger para luego irse hacia adelante. No somos estrictos acá con esas mitades, sino que rompemos eso para que el movimiento no se vea raro. Entonces, bueno, buscamos, podemos corregir, pues para eso estamos trabajando con formas básicas, para poder corregir muy rápido y poder dibujar la pose como necesitamos. Si ustedes quieren ajustar el papel cebolla, dan clic sostenido sobre el icono del papel cebolla, se les despliega unas opciones y escogen ajuste el papel cebolla y pueden modificar la opacidad y para poder mejorar mejorar la visualización de los cuadros con los que están trabajando. Entonces, bueno, si desean pueden sombrear la figura como para no que no se vayan a confundir con las poses del personaje. Y seguimos trabajando mitades y completando la posición del personaje. Si realmente para saber en qué momento hago mitades o en qué momento rompo con ese principio, pues debo estudiar el movimiento, debo ver referentes, debo incluso hacer la acción para saber un poco más cómo poder representar ese movimiento. Entonces aquí estoy ajustando otra vez el papel cebolla para mejorar esa visualización. explorando qué posibilidades tengo para facilitar el trabajo. Si recuerdan que dan clic sostenido en el icono del papel cebolla, se despliegan las opciones, escogen ajustes al papel cebolla y ahí configuran opacidades. Entonces acá, igual que en el cuadro 3, ese cuadro del paso de la pierna hacia adelante, pues rompe con esas mitades y la pierna se recoge para luego estirarse cuando ya esté al frente. Y recuerden que en esta posición, el cuerpo sube un poco porque la pierna está derecha y eso hace que suba el personaje. Aquí vamos a ver, se alcanza a ver que hay un bracito más pequeño. Bueno, aquí sigo completando figuras. Ahora, ya tengo los extremos y tengo los puntos de quiebra. Vamos ahorita hacer los intermedios. Entonces en este caso pues me ubico en el cuadro 2, activo el papel cebolla para tomar el cuadro 1 y 3 y empiezo a sacar esas mitades. Entonces, aquí juego con eso, defino trayectorias, el cuadro azul posición inicial, el cuadro verde posición final, establezco unos puntos de referencia para esas mitades y luego uno de los puntos con líneas y voy completando la figura, la posición que debe tener el personaje. Es verdad, la pierna izquierda que está adelante, se va atrás derecha y el cuerpo empieza a subir. Ahí voy teniendo como referencia esos dos fotogramas que ya dibujé para definir la posición del personaje. Y aquí entonces me di cuenta que había dibujado muy corto el brazo, el brazo tiene que ser un poquito más largo y como estoy trabajando con formas básicas con bocetos, pues bueno, la corrección es mucho más rápida. Esos videos se aceleran un poquito pues para poder agilizar. Y bueno, entonces sigo trabajando las mitades, la posición de los brazos. El brazo izquierdo pues lo va a tapar, va a ser tapado por el cuerpo. Y bueno, con mitad voy definiendo la altura que va a tener la cabeza en esa posición. Completo y listo. Voy entonces ahora al fotograma 4. Activo el papel se voy para tomar fotograma 3 y 5. Y acá entonces. Este es otro de los casos donde se rompen esas mitades. Acá realmente la pierna sube un poquito antes de dar el paso. Eso pues puede variar, dependiendo como de la caracterización que se le quiera dar al personaje, la forma como va a caminar. Puedo entonces empezar a generar variantes en estos cuadros claves y en estos extremos. Lo que estamos haciendo aquí es una caminata estándar, por decirlo de alguna forma. Pero ya la caracterización de la caminata depende mucho de las variantes de la forma como trabajemos los extremos, como trabajemos los puntos de quiebre o los cuadros intermedios que generemos entre esos fotogramas. Programa 4 ... ... ... ... ... ... ... ... entonces vamos viendo como progresivamente vamos completando el movimiento ahora vamos al fotograma 6 el papel cebolla nos muestra el fotograma 5 y el fotograma 7 y seguimos acá mitades ya tenemos la referencia a la altura del cuerpo exactamente ubicamos la mitad de esa posición igual con los brazos y 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 listo, vamos al cuadro 8, el papel cebolla nos va a mostrar el fotograma 7 y 9 y hacemos el último de los cuadros intermedios aquí igual se rompe esa regla de mitades en esta acción y en este otro si hacemos mitad definimos la trayectoria del movimiento ubicamos unos puntos de referencia y luego completamos la línea para tener la posición la línea para tener la línea para tener la línea de mitades en esta acción y listo, ya completamos los 9 fotogramas de nuestra caminata básica visualizamos, podemos activar la herramienta de loop del ciclo desplegamos en la parte superior de la línea de tiempo el número de cuadros que queremos utilizar para hacer el ciclo acá desplegamos solamente hasta el cuadro 8, porque como el cuadro 9 es una copia del cuadro 1 si lo reproducimos completo se va a ver una pausa cuando llegue el nuevo entonces simplemente reproducimos hasta el fotograma 8 para poder ver la acción de forma continua si quieren entonces acá ya podemos empezar a ajustar la velocidad de pronto la podemos subir a 12 o a 10 fotogramas y miramos la acción y si nos gusta el movimiento pues listo ya entonces vamos a la segunda etapa que es la limpieza de línea ya con la animación base realizada con los bocetos de esa acción el siguiente paso es hacer la limpieza de línea entonces para eso pues vamos a la línea de tiempo vamos a crear una capa nueva si se fijan en la parte superior está el iconito para crear la capa cuando crean una capa nueva les va a aparecer un fotograma que va a durar que va a tener la misma duración de los fotogramas de la capa anterior si se dan cuenta que tiene esa duración porque inicia con un círculo y termina con una línea o con un rectángulo lo que nos quiere decir esos dos símbolos o iconos es que el círculo es donde inicia la imagen y la línea es donde termina esa imagen si lo que tenemos que hacer ahora es separar eso en fotogramas claves entonces seleccionamos la capa, damos clic sobre el nombre de la capa vemos que se selecciona porque queda de color azul y presionamos F7 si están en un Mac las teclas funcionan F7 listo ya con los fotogramas en blanco lo que vamos a hacer es bloquear la capa de abajo y podemos bajarle la opacidad para poder ver bien en la capa donde vamos a dibujar para bajar la opacidad lo que hacemos es que seleccionamos la capa nos vamos a propiedades buscamos en efectos de color la opción que dice alfa y ahí entonces podemos ajustar el porcentaje de opacidad que queremos darle a la capa ajustamos para un porcentaje que nos permita dibujar fácilmente la recomendación es bloquear la capa de abajo para poder dibujar en la nueva capa sin ningún problema y de lo que se trata ahora es de pues hacer ya el diseño del personaje con los detalles que sean necesarios siguiendo la referencia del boceto que habíamos hecho anteriormente entonces lo que voy a hacer es empezar a calcar cada uno de los fotogramas ya entonces acá pueden cambiar de pincel pueden modificar el tamaño de las brochas la forma de la brocha si quieren darle algún color al contorno y bueno ya ustedes deciden como quieren pues como van a trabajar esa limpieza de línea cuál va a ser el detalle que van a darle a ese personaje yo voy a hacer una especie de es como entre un astronauta y alguien con un traje de bueno un traje raro entonces bueno voy a hacer entonces la limpieza de línea voy a acelerar más adelante el video para ya tener todos los fotogramas listos fuera de la Guardia del Hijo estamos pensando en la presión del Hijo lo que están escuchando es Frente Boliviarista el enlace lo voy a dejar en la descripción Frente Boliviarista como ven también puedo utilizar el papel cebolla para cuidar la proporción del personaje y las formas que tienen por ejemplo el rostro o el detalle de los guantes o las botas aquí es importante pues que no se confundan entre el referente que tienen del boceto y el papel cebolla que ese siempre les va a mostrar un fotograma anterior o un fotograma siguiente Frente Boliviarista 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 Gracias. 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 Bueno, y ya de esta forma completamos la limpieza del inicio. nos aseguramos pues que la animación quede bien que los detalles pues estén en todos los fotogramas y ya ahora pasamos a el color bien, antes de empezar a dar el color a los fotogramas voy a mostrarles unas funciones que tiene el bote de pintura entonces para eso voy a hacer aquí tres contornos uno va a estar cerrado el otro va a tener un huequito pequeño el otro va a tener un hueco un poco más grande y el último ya va a tener un espacio más grande entonces cuando ustedes seleccionan la herramienta de bote de pintura van a ver que en la parte inferior les aparece una opción esas opciones les va a permitir a ustedes rellenar si el contorno pues no está completamente cerrado entonces la primera opción es para rellenar con contornos cerrados la segunda opción es para rellenar con espacios pequeños la tercera es para rellenar con espacios medianos y la última es para rellenar con espacios grandes entonces ya dependiendo pues del contorno que ustedes tengan pues escogen la opción que les permita rellenar la figura para empezar a pintar los fotogramas del personaje vamos a aplicar la capa de contorno entonces creamos una capa nueva seleccionamos la capa que tienen los fotogramas de línea presionamos clic clic y la tecla alt y movemos hacia la nueva capa en esa copia pues vamos a aplicar el color bloqueamos una capa y dejamos la capa donde vamos a pintar libre escogemos el bote de pintura y empezamos a aplicar color en la zona donde debe ir entonces vamos fotograma por fotograma pintando aquí estoy primero aplicando pues el los colores del traje me aseguro pues que todos los que relleno todas las partes del traje y voy avanzando cuadro a cuadro entonces lo que voy a hacer primero es aplicar un color plano y después ya puedo mirar qué efecto de luz o de sombra puedo aplicarle al personaje listo ya termino de aplicar el color al traje pues me aseguro pues que haya pintado todos los fotogramas y ahora voy a escoger el color para pintar las botas y los guantes ya aquí entonces voy a acelerar el video para agilizar esta parte porque se aplica de la misma forma que se aplicó en el color del traje listo entonces ya de esa forma voy color por color añadiendole el relleno al personaje y la segunda parte y la segunda parte y la segunda parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora bien, antes de aplicar los efectos voy a mostrarles unas opciones que tiene el pincel. Entonces, con las esferas que había dibujado antes voy a mostrarles que cuando seleccionan el pincel ustedes tienen opciones para pintar esos rellenos que ya están. Entonces la primera opción es pintar encima, lo que va a hacer es que el trazo que hagan pues va a borrar lo que está previo. Y hay otras opciones que es pintar adentro, pintar selección, pintar detrás, que les va a permitir pues aplicar esos tonos en el personaje que ya tienen con color. Entonces pintar detrás, pues pinta detrás de las figuras que ya tienen. Pintar selección, va a pintar dentro de los elementos que tengan seleccionados. Y la opción que más utilizo es pintar dentro. Entonces con esa opción lo que ustedes hacen es que empiezan a aplicar el color dentro de la zona de color. Y siguen pintando y él va a restringir ese nuevo trazo al color inicial que tomaron como como referente. Listo. Ya para aplicar esto en el personaje les voy a mostrar aquí en este primer fotograma. Les cojo un tono un poco más, más oscuro. Entonces miro qué opciones hay. Ustedes también tienen la opción de abrir un mezclador pues para buscar el color que pues quieran utilizar. Y al utilizar estos ya predefinidos voy a buscar un tono pues que me sirva para generar una sombra en el traje del personaje. Ajusto el ancho del tamaño del pincel para poder hacer en trazos más grandes y poder abarcar más espacio. Y ajusto el pincel para que me permita pintar dentro del color de relleno. Y hago pruebas para ver si el tono es el que me sirve pues para generar esa sombra. Entonces una vez encuentro el color que me va a hacer ver entonces empiezo a aplicarlo. Para generar en este caso la sombra del personaje. Entonces aquí la clave es. En el pincel activar la opción de pintar adentro. Y cuando voy a pintar doy clic primero en el color. Me aseguro de estar en la zona de color donde necesito pintar. Y luego pues ya hago hago el trazo. Entonces ven que aunque me salga. Cuando despego el lápiz pues de la tableta. Cuando dejo de presionar clic. El color ya queda dentro de la zona de color previa que había escogido para empezar a pintar. De esta forma pues se agiliza mucho el trabajo. Y ya entonces puedo empezar a pintar cada uno de los fotogramas. Entonces empiezo primero con el tono del traje. Y luego ya voy con las otras partes del cuerpo. Y cuando termine esa sombra pues paso un tono más claro para hacer las luces. Y los brillos que tiene el personaje. Entonces para eso voy a acelerar el video. Y ya al final pues vamos a ver el personaje completo con el color. Y los efectos de luz y sombra. Y ya al final pues vamos a ver el personaje completo. Y ya al final pues vamos a ver el personaje completo. Y ya al final pues vamos a ver el personaje completo. Gracias por ver el video 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 Ya con esto termino de darle color al personaje Ya hago una última prueba para ver el movimiento Para ver que todos los fotogramas hayan quedado pintados Guardo Y ahora lo que voy a hacer es la ilustración de fondo Bueno, entonces ya terminamos esta primera parte Ya vimos como era el trabajo de generar los cuadros iniciales Como empezamos trabajando el boceto, luego como en la limpieza de línea ya trabajamos el detalle del personaje Luego formas que hay para generar el relleno y darle color al personaje para dejarlo listo Para ya pasar a la segunda parte Como les comentaba al inicio En el siguiente video vamos a hacer la composición Con esta animación que acabamos de hacer Y con una ilustración que vamos a trabajar en Photoshop Listo, entonces nos vemos en el próximo video